Salí compadre, para la raza que anda pisteando, para el compa chino, Cristian, Pato y el Pulques, para la gente, el corte segundo, familia Gallardo, compadre, saludotes, cien especiales, échale ganas, continuamos a los corritos, mi compa Carlos, el efectivo. ¡Eso! Y por nada Panchito iba a hacerlo, a Panchito las brujas le llegaron, porque no quiso cumplir una orden, a todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le dan al hombre, el más grande, el más chico, torturador, lo que hicieron en verdad no tiene nombre. ¡Eso! Salosita, para el compa Alberto, coronado Carvajal, no estamos en clase, quejas compadre, y que soy! Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia, La tantísima muerte es milagrosa, dijo Panchito, ahora la mayoría, La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía. Los jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia, destinaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas, El caliente llegó el impelestado, se ve el collo y es jefe de la plaza, Aquí estamos con a los que se prestan, soy derecho y siempre quiero dejarte, A la orden comandate hamburguesa, usted sabe que yo nunca se arrancarme, Soy Panchito, soy de Jalcán, Sacatecán, el seguro de esta es primera clave.